¡Hola panditas! Bienvenidos a HiKali. Yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso, fabuloso y maravilloso canal. Hoy panditas te voy a hablar de un tip, te voy a dar un tip que yo probé y es saber si funciona o no funciona el tip para quitar lo verdoso del cabello. Así que si quieres saber si este tip te funciona o no, te invito a que continúes viendo el video. Así que dale play. Bien panditas, como muchos de ustedes que me siguen, que tienen el cabello blanco, que tienen el cabello rubio, que se hicieron una decoloración, a todos en algún momento nos ha pasado que el cabello suele tornarse verdoso. ¿Por qué? A veces puede ser por exceso de algún matizador o te aplicaste un tinte y ese tinte tenía un subtono verde que penetró en tu cabello y para contrarrestar el tono naranja pues dio a algo más verde. No sé si me explique. Bueno, pueden haber infinitas posibilidades de la cual se te puede ir enverdeciendo tu cabello, tintes, a veces el mar también lo verdece, el agua salada, etc. Bueno panditas, yo estuve investigando porque siento que de un tiempo me apliqué un tratamiento y me puso el cabello como muy verdoso. Entonces estuve investigando tratamientos en qué podía hacer y decidí probar uno que supuestamente era muy rápido. También vamos a probar el otro, entonces les voy a hablar de qué trata panditas. Esto trata de colocarte jugo de tomate en la ducha panditas, así es. Es el jugo de tomate clásico que venden en... No sabría si jugo de tomate también lo pueden referir como catsup, pero el jugo de tomate para los calditos y el jugo catsup como para las pizzas, hamburguesas, etc. Entonces yo el que agarré fue jugo de tomate para caldito, para sopa instantánea, vaya. Venden mucho este tipo de jugos para la practicidad en la cocina. Entonces yo agarré uno y el proceso era así. Te lavabas el cabello como normalmente lo hacías, de hecho hay imágenes censuradas, claro. Y pues te tallabas, ¿no? Yo lo que hice fue primero lavarme. Todo esto era en la ducha. Después probaremos un remedio para quitarlo en seco. Entonces, esto era en la ducha panditas, humedecías tu cabello, lo tallabas bien y te aplicabas todo el jugo de tomate. Aquí de más era un paréntesis panditas, este jugo de tomate en particular tenía súper, súper muchos condimentos. Que la verdad, el agua caliente de por sí está haciendo mucho calor. El agua caliente combinado con el olor fue muy desagradable, panditas. Esto es bajo su riesgo. Si quieren experimentar los 10 minutos más horripilantes de su vida, adelante. Entonces, el chiste es que ya húmedo tu cabello. Te tienes que aplicar como un matizante el jugo de tomate en toda tu cabecita. Debes dejarlo reposar 2 minutos. ¿Puedes repetir la operación si es que no te funcionó? A mí, yo no la repetí. Lo que hice fue untarme toda la cajita de jugo de tomate durante 5 minutos más o menos. Por cierto, los más horribles de mi vida. Lo unté todo el tiempo, todo, todo, todo el ratote. Y lo que después hice fue simplemente enjuagarte. Desde que te enjuagas, panditas, notas una textura muy peculiar en tu cabello que exceso de resequedad. ¿Sí, panditas? O sea, yo cuando me enjuago el cabello, luego se siente la textura de tu cabello que puede ser o muy suave o demasiado seca. Entonces, se sentía seco mi cabello. Entonces, tienes que hidratarlo mucho. Mascarillas de un minuto o acondicionador. Yo lo que hice fue aplicar acondicionador. Ah, eso sí. Después del baño de shampoo, lo debes enjuagar. Pero, debido a que este tratamiento era un súper apestoso, yo lo volví a lavar. Y aún así, con la lavada, de verdad, no se le quitaba mucho el olor. En seco ya se le quitó. Ya no, mi cabello ya no olía una vez seco. Pero húmedo todavía olía. Así que sí, después aguantar. Mi cabello es de los que se tardan como 4 horas en secarse. Me baño a mediodía y apenas está secando. O sea, todavía está húmedo mi cabello y son las 10 de la noche. Pero si tú eres de esas personas que se bañan temprano y a la hora ya se les secó su cabello, no tienes ningún problema. Entonces, panditas, ya una vez seco, el olor se quita como en un shampoo de cebolla. Lo hidratas. Yo usé acondicionador, lo hidraté mucho. Y después de mi acondicionador, saqué y agarré una mascarilla hidratante. De esas que yo ya les había comentado en un video que les voy a dejar por aquí. Y voilà. ¿Qué vi? Sí vi que disminuyó un poco el verdoso. Debido a que tampoco fue tanto tiempo de espera, sí lo disminuyó. Quise, pues, como... Ahorita ya es mi segunda lavada. Es mi primera... No. Ya después de eso es mi primera lavada. No, espérense. No. Esta es mi primera lavada después de que hice el tratamiento. Ahora lo que hice ya fue aplicar mi matizante. En esa ocasión no apliqué matizante porque quería ver qué tanto había disminuido. Sí disminuyó, pero no tan considerablemente. Sí bajó un poquito. Y ahorita, por ejemplo, el matizante ya lo agarró mejor. El matizante ya eliminó un poquito más los tonos verdosos. Pero sí voy a buscar otra segunda opción para que me quite definitivamente, o lo más que se pueda, los tonos verdosos. Sí es una buena opción. Es muy rápida, pues son dos minutos, pero te saca de un apurito. No esperes a que de verde ya te lo deje, uh, súper rubio. No, no, no. Es muy ligero lo que te quita. También debido a que es, este, poca cantidad, ¿no? Vamos a probar otro en seco y ya les estaré contando. Así que, pues, en resumen, me quitó muy poquito. Hay que súper hidratarlo, consiente a tu cabello después. Porque, no sé, jugo de tomate tiene tantas propiedades que de verdad te lo dejas súper feo, súper sacate. Y, pues, no está padre. Entonces, panditas, esto fue todo por el tip de hoy. Espero te haya gustado, te haya encantado. Si te gustó, no olvides regalarme muchos, muchos likes, compartirlo. Y, muy importante, suscribirte. Ayúdame que ese botoncito se convierta de roja. Si están viendo el video, activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún otro video. Nos vemos en un próximo video. Te quiero, te amo, te adoro. Besitos, bye. Ah, no olvides seguirme en TikTok que ya tenemos muchos nuevos videos. Así que, los vemos.